La Federación Mexicana de Fútbol buscará la candidatura para albergar la Copa del Mundo del 2026, la infraestructura ha aumentado y en otros casos se ha mejorado. Ante ello, MBM Deportes ha elegido los estadios que cumplirían con las especificaciones de la FIFA para poder albergar partidos mundialistas. El remodelado estadio Cuauhtémoc lo hizo modificaciones desde una ampliación en su capacidad para 51.000 espectadores hasta una nueva perspectiva de la fachada, embutacado e iluminación. El nuevo estadio de los Rayados de Monterrey, el BBVA Bancomer, con un costo de 200 millones de dólares. El inmueble abrió sus puertas el año pasado con una capacidad de 53.000 espectadores, uno de los estadios más lujosos y cómodos del país. El estadio Omnilife, inmueble de las Chivas Rayadas de Guadalajara, fue inaugurado en el 2010 con una inversión de 200 millones de dólares y una capacidad para 49.000 espectadores. El inmueble que alberga Santos Laguna, el territorio Santos, fue inaugurado en el 2008 con una capacidad para 40.000 espectadores, cómodamente sentados. El estadio Universitario de Nuevo León, Casa de los Tigres, necesita una remodelación pero con el aforo de 42.000 espectadores, cumple con el requerimiento. El estadio más grande de México, el Estadio Azteca, que actualmente sufre una remodelación y su capacidad se ha reducido a 87.000 espectadores. Se podrían agregar algunos estadios de Ascenso Bancomer MX, como el nuevo Agustín Coruco Díaz, además del Victoria de Aguascalientes y un proyecto en Tapachula. Para MBM Deportes, Jair Toledo.